¡Suscríbete al canal! Esta Copa Mundo seremos el campeón Y ahora con orgullo les voy a presentar Las demás selecciones que vienen al mundial En todos los mundiales he sido favorita Me llamo Brasil con mi más protagonista Yo soy Alemania y voy a ver qué pasa Porque esta Copa Mundo la llevamos a casa Mi nombre es España y quiero conquistar Esta Copa de Rusia me la voy a llevar Somos Inglaterra y venimos con todo Porque esta Copa Mundo la gano a mi acomodo Francia aquí presente no vayan a olvidar Que con este equipo ganamos el mundial Somos Argentina y en Rusia venceremos De la mano de Messi tricampeones seremos Este campeonato me lo quiero ganar Con Cristiano Ronaldo me llamo Portugal Somos Uruguay y también la lucharemos Con Suárez y Cavani mundial repetiremos Melchica me llamo y vamos a luchar Esta Copa es mía yo si quiero triunfar Mi nombre es Polonia y vengo a disputar Con todos los honores todos vamos a dar Yo me llamo Suecia y al baile quiero entrar Seré un animador no quiero desplazar México me llamo y vamos a luchar Para nadie es fácil ganar este mundial Aquí está Croacia y vengo a representar Que grande es nuestra raza vamos a demostrar Si ya soy señores no vayan a pensar Que ya son campeones me tienen que ganar Me llamo Colombia y voy a demostrar Que con Fakao y GAME ganamos el mundial Yo soy Dinamarca y también vengo a sudarla Esta Copa Mundo yo si quiero ganarla Australia presente y a protagonizar De que somos capaces fácil no la tendrán Mi nombre es Nigeria y representaremos Con mucha dignidad la pelea daremos Arabia Saudita participa acá No seré favorita pero quiero ganar Me llamo Japón y vengo a participar Lo que hice en Brasil lo quiero superar Aquí está Corea y vengo a disfrutar Yo quiero ser el juez de todos los demás Somos Senegal y voy a dar pelea En este campeonato me enfrentaré el que sea Mi nombre es Perú y fue duro llegar Gracias al repechaje estamos en el mundial Yo me llamo Túnez y vamos a jugar Quiero hacer un buen papel Quiero hacer un buen papel O ella quiero dejar Irán es mi nombre y la Copa lucharemos No será muy fácil el corazón pondremos Yo soy Costa Rica y no me entiende menos Porque este gran torneo muy caro venderemos Para nuestro presente en esta competencia Seguro que tendremos una gran presencia Ser mi artista en este campeonato Seremos muy fuerte y nada regalamos Aquí estaré listo y quiero demostrar Que no soy presa fácil la tendrá que sudar Mi nombre es Inlandia y voy a debutar Voy a ver qué pasa en mi primer mundial Yo soy Panamá y también soy debutante En mi primer mundial Quiero ser importante ¡Eh! 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 Hincha colombiano, tú tranquilo